Música Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de mis dulces momentos de scrap en esta ocasión vengo a presentarte la primera colección de papeles de la Cloud del scrap se llama Picnic Day vale, ya la presento el jueves en su canal de Youtube y yo ayer hice un directo en Facebook en el grupo Vivescrap utilizando la colección es decir, que es chulísima si os gusta recortar, tenéis para recortarlo más ya digo, con colores muy variados y papeles muy variados la verdad que es muy fácil de trabajar con ella está muy chula os voy a enseñar el tag que hice para que os hagáis una idea vale, este es el que hice fuera de cámara que hice para mostrar que trabajo iba a hacer y aquí veis la mezcla, ¿no? Claudia y yo, los que nos conocéis sabéis que tenemos estilos completamente diferentes y alejados y como de una colección que ha creado ella, yo me la he llevado completamente a mi terreno usando mis flores, haciéndola envejecida, usando papel kraft que es mío y bueno, pues esta es la que hice fuera de cámara y esta en teoría tenía que salir igual y ya veis que, pues valía un poquito, ¿vale? en el lado de las flores porque a la hora de pegar el círculo me lo llevé más hacia el lado derecho y pues tuve que poner las flores diferentes y bueno era mi primer directo y se me olvidó poner el banner con Picnic Day que me di cuenta una vez ya había finalizado el directo entonces, digamos que esta es una versión de esta ¿vale? y bueno, también el acito ves, aquí solo me puse el amarillo y es verdad que aquí también lleva pero bueno, son detalles que, bueno realmente en el scrap tampoco quedan dos cosas exactamente iguales entonces, te invito a que te quedes conmigo es un vídeo muy breve donde os muestro la colección y en la cajita de descripción os voy a dejar los links a las redes sociales de Claudia porque ella en breve dará la información de cómo puedes conseguir su primera colección digital que se llama Picnic Day así que, quédate conmigo hasta el final del vídeo bueno, pues aquí tenéis la colección esta es de la portada la verdad que es muy chula Picnic Day la primera colección digital de la Claudia del scrap de Claudia como veis, es acuarelada es muy, muy chula y muy fácil de trabajar con ella ya como os decía antes los que nos conocéis sabéis que tenemos gustos muy, muy diferentes no gustos, sino estilos muy diferentes y bueno, pues yo me la he llevado completamente a mi terreno os enseñaba el traje antes y os lo vuelvo a enseñar ahora ya veis como yo la he envejecido le he puesto flores me la he llevado al estilo Xavi que es lo que a mí más me gusta obviamente pues con otro tipo de color pero llevada a mi estilo es una colección que tengamos el estilo que tengamos pues podemos adaptarla a lo que nosotros queramos hacer entonces, os la voy a enseñar ya la primera hoja la primera hoja vais a ver que está un poco descuadrada pero ha sido un fallo mío a la hora de imprimir que no imprimí como debía de hacerlo ya veréis que la siguiente sí está bien este papel me gusta muchísimo esas rayidas arriba amarillas me encantan después con la parte de abajo que tiene tanto dibujo pues a mí se me viene a la mente poder crear un bolsillo y poder agregarlo creo que quedaría chulísimo está muy muy bien esta página pero podemos aprovechar de diferentes maneras esta es más básica veis que esta ya tiene todo el borde blanco alrededor pues así es como nos debe de quedar a la hora de imprimirlo bueno, es como es más básica con ese fondo así aparelado en rosa oscuro con diferentes flores este, el de Corazones Amarillos es que me encanta me gusta muchísimo junto con este que es el de las florecitas negras de hecho son los que he usado en el tag porque son dos de mis papeles favoritos de la colección tenemos las banderolas esas ahí arriba que siempre podemos recortarlas para agregarlas en nuestros proyectos después está este papel pues fijaros la cantidad de frases que tiene tenemos abajo dos dibujitos para recortar también y aparte pues estos separadores que siempre vienen genial para agregarlos a tags o donde queramos bueno, este papel la verdad que tiene bastantes cosas también me ha quedado descuadrado pero como os decía antes es por mi culpa ¿vale? así es como debe de quedar realmente y bueno, pues este papel tiene muchísimos elementos los cuales pues podemos por ejemplo recortarlos y después irlos agregando a nuestro proyecto o usar la página como tal para poner la fotografía o lo que pensemos hacer con ella la verdad que es muy chulo me encantan esas hormiguitas ahí como llevándose la comida entonces está este papel que es un color rosa que tiene ahí esos cubiertos muy chulo también y bueno, pues estos bichis es que me encantan son chulísimos están en rosa en menta y en azul y bueno, pues trabajar con ese tipo de papel a mí me encanta después está este que de nuevo vuelve a tener mucha a ver si me sale mucho diseño, ¿no? muchos muñequitos pero que la parte de arriba es más básica y bueno, pues de nuevo con esta parte de aquí abajo se me ocurre que podemos ir recortando todo el contorno y hacer un desplegable un bolsillo como dije al principio etcétera tiene, la verdad que se puede hacer muchas cosas después que había pesado todo ya he puesto estas páginas de etiquetas que también viene muy bien y bueno, pues se me había escapado aquí este papel que también así es como es más básico y tiene pues florecitas también y bueno, pues yo tengo impresas dos de esta de las frases que siempre viene bien tener frases para ir agregando a nuestros proyectos y toda esa es la colección de Claudia ya veis que es muy chula y bueno, pues si os gusta y queréis saber cómo conseguirla en la cajita de descripción os voy a dejar las redes sociales de Claudia para que podáis estar pendientes que ella poco a poco irá desvelando o en breve irá desvelando cómo podéis conseguirla y bueno, pues después de haber enseñado yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo de mis dulces fomentos escala muchos besitos y hasta luego chau